...futuro con las fuentes, con los sectores del trabajo. Así que prepararnos para lo que viene, preparar a los trabajadores para los desafíos que van a presentar las nuevas tecnologías, la economía y el conocimiento, me parece que es anticiparnos, trabajar a tiempo en la formación de los trabajadores para que tengan fácil acceso a las nuevas demandas laborales. Hablando de economía, ¿escuchó lo de Bataki? Sí, lo escuché esta mañana. La verdad que gratamente escuché su anuncio, certificó lo que yo ya había dicho en algún momento, que es una persona que es muy pro equilibrio fiscal y creo que es una cuestión que a este país le hace falta desde hace mucho tiempo, trabajar en pos de converger al equilibrio fiscal, un control eficiente del gasto, por eso ha tomado medidas que tienen que ver con la cuota mensual de la ejecución presupuestaria, buscando que no se gaste más de lo que se recauda. Y son medidas que dan tranquilidad, dan esperanza de tener un Estado ordenado, fuerte, desde lo fiscal y que resulta muy importante. ¿Cuál es el esfuerzo que las provincias tendrán que hacer en todos los nuevos anuncios? Mire, hay provincias que tendrán que hacer más esfuerzos, otras que no. San Juan es una provincia equilibrada, con lo cual no debería hacer ningún esfuerzo. Habrá que ver qué provincias tienen fuertes desequilibrios y cada una de ellas ver cómo converge en el equilibrio fiscal. En el caso particular de San Juan, nosotros podemos seguir mejorando la performance fiscal, ayudar al sector productivo que invierta, bajar la presión tributaria, todas cuestiones que San Juan viene haciendo, pero en un marco de equilibrio fiscal que ya lo tiene. ¿Y su mención también al tema del incremento de precios que se ha dado lamentablemente también en este tiempo, en todo el país? Por ejemplo, lo que hablamos en su momento aquí en San Juan. Yo creo que el aumento de precios tiene mucho de especulativo. Hay cosas que han aumentado abruptamente y que no hay ninguna razón técnica para que aumenten un 20-30% en una semana. Creo que hay que llamar también a la cordura. Es cierto que es probable que la incertidumbre produzca en los empresarios y por esa propia incertidumbre hayan generado un aumento de precios desproporcionado. Creo que hay que sentarnos todos a trabajar porque es una época que requiere sacrificio, orden y mucha prudencia y que los precios se reacomoden y se retrotraigan a los valores razonables. También habló en el avance de la segmentación de tarifas. ¿Cómo? También habló sobre la segmentación de tarifas. Ah, sí. Y me parece que es muy importante. Creo que va a contribuir sensiblemente a reducir el déficit fiscal, la política de segmentación de los subsidios a las tarifas de servicio público. ¿Se acercan a las empresas por el tema de especulación de precios? Habrá que aplicar la normativa legal vigente. Para eso, digamos, yo no sé si llamarlo a sanciones. Bueno, digamos, quien cumple con las normativas vigentes no tiene por qué ser asociado. Gracias, chicos.